Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy vamos a elaborar una diadema, una diadema bordada en cristales y perlas. Hay muchas formas de hacer diademas, pero lo más factible es tomar un patrón específico para empezar a trabajar. Por ejemplo, yo tengo por acá, bien, esta diadema que tenemos acá es una diadema en perla con un diseño en uno de sus lados. Vamos a que se lo enfoco. Bien, si ustedes se dan cuenta, esta diadema no tiene un patrón específico. La única diferencia es que como tiene este diseño, antes de elaborar la diadema completa, tenemos primero que elaborar el diseño. Yo lo que hice fue que pegué el cristal, coloqué las lágrimas con la mostacilla y luego empecé a rellenar toda mi diadema con las perlas y las mostacillas. Si se dan cuenta, no llevo una secuencia en ellas, sino que simplemente la fui colocando hasta rellenar toda la diadema. Siempre dejando 3 centímetros en la parte de abajo para, antes de empezar, para el espacio de las orejas. Bien, tenemos también esta otra. Si ustedes verifican, esta sí tiene un patrón específico. ¿Cuál es el patrón? Nosotros fuimos colocando estos canotillos grandes. Fuimos colocándolo intercalado, dejando un pequeño espacio entre uno y otro. Y luego fuimos colocando los cristales al lado de los canotillos y fuimos rellenando con lo demás. Fuimos poniendo un cristal grande. Vamos a que se lo enfoco para que ustedes lo puedan ver. Y así puedan ver este patrón. Miren un segundo. Vamos a acercarlo. Miren, si ustedes ven por acá. Voy a empezar desde acá. Si ustedes ven, miren, yo tengo estos canotillos que yo he colocado. Son canotillos largos en cristal. Yo lo fui intercalando, uno hacia un lado, otro hacia el otro. Y así lo fui colocando. Lo primero que he colocado fueron los canotillos a toda la diadema. Y luego que colocamos todos los canotillos, empezamos a colocar un cristal. Un cristal de este lado, del canotillo. Un cristal del otro. En la parte de arriba, otro cristal y otro. Fuimos rellenando con perlas también. Y lo íbamos haciendo en los lados de los canotillos. Y vamos colocando esto. Y así hicimos el patrón de esta diadema. Bien, dada esta introducción, vamos a empezar con el video. Bien, vamos a empezar ahora a hacer una diadema desde cero. Lo primero que tenemos que establecer son los colores que vamos a utilizar y el diseño en sí. Yo he estado utilizando una diadema de un centímetro de ancho. Y voy a utilizar también esta cinta de 10 para hacer lo que es el forrado de la diadema. No se la voy a forrar desde ahora, la diadema, porque no tendría sentido, ya que todas sabemos forrar diadema. En dado caso que no sepan forrar una diadema y desean que yo les enseñe como yo la forro. Entonces, pausen el video y vayan a la cajita de comentarios y déjenmelo en los comentarios. Bien, esta cinta de 10 es con este diseño. Es muy bonito. Y aunque aquí no se vea en el video específicamente, tiene una tonalidad nude. ¿Qué trato de decirle con eso? Por ejemplo, miren, en esta diadema yo le coloqué un terciopelo blanco perlado para que el fondo sea blanco perlado. Y cuando yo coloque las perlas no se vean tantos vacíos, sino que como que se pierda junto con el diseño y no se vean huecos. Esta tiene un colorcito así mismo como salmón. También un colorcito acá nude. Entonces, las perlas y demás que vamos a utilizar son, por ejemplo, estos cristales número 4, en una tonalidad nude también. O crema, estos cristales número 6, en una tonalidad anaranjada, pero es bastante pálida. Acá no se nota bien, pero es un anaranjo, es un anaranjado pálido. También vamos a utilizar estas perlas en color nude también. Bien, y tenemos por acá mostacillas. En este caso yo no voy a utilizar mostacillas número 11 en un dorado muy fuerte, sino es un dorado opaco, apagado. Que le queda, siento que le quedan más bonitas las diademas que las mostacillas muy, muy, muy vivas. Bien, vamos a utilizar el hilo nylon de 0.2, como lo había dicho desde el video anterior, que este es el hilo que estamos utilizando para los videos, ya que la mayoría no lo encuentra. Agujas planas, número 12, en este caso, porque son las que tengo acá, pero si usted tiene el número 10, las número 10 son mejor. Bien, ya que tengamos todos estos materiales, entonces vamos a empezar a elaborar nuestra pieza. También vamos a utilizar una tijera que nunca se debe quedar. Ya eso es todo, ahora sí. Vamos a colocar nuestros materiales y continuamos. Ya yo acá tengo mi diadema forrada. Si ustedes ven, yo hice un forro sencillo, fue dando vueltas. Como lo dije anteriormente, la diadema tiene un centímetro de ancho. Déjenme que se lo enfoque, se lo saca un poquito. Tiene un centímetro de ancho y ya yo la he forrado con mi cinta de 10 en todo alrededor. Lo recomendable sería que empezaran de extremo hacia el centro, si van a forrar, en ambos extremos. Como les dije anteriormente, si desean que yo les haga un video de cómo yo forro mis diademas, para que la parte de abajo se vean totalmente iguales las dos y no se vea una con un cambio. Usted sabe que cuando la forramos de un lado hacia otro, el lado donde terminamos, si no le hacemos una base, queda con un cambio. Bien, ya ya tengo mi aguja aquí enhebrada. Yo he colocado media yanda de hilo y lo he doblado en dos. Le voy a hacer un nudito al final para ya darle un poquito de seguridad. Pero yo de todas maneras le voy a hacer unos nudos cuando empiece a hacer el forrado de la diadema. Ya van a ver. Bien, ya yo acá tengo mi diadema lista. Vamos a dejar dos dedos en la parte de abajo antes de comenzar, que es el equivalente a 3 centímetros, que es el espacio que tenemos que dejar para nuestras orejas, para que las piedras no nos molesten cuando coloquemos la diadema. Y así tampoco le moleste al cliente. No podemos llevar las piedras hasta abajo porque va a molestar. Tenemos que dejar dos dedos o 3 centímetros de espacio. Ya yo acá dejé mi espacio, voy a introducir mi aguja. Aquí yo le hice un nudito al final, como le dije. Y mi hilo está en dos. Yo aquí voy a hacer unos nuditos simples para reajustar y empezar a trabajar con mis cristales. Esto es un trabajo bastante simple, bastante fácil. Depende de lo que ustedes quieran diseñar. Como les dije, si van a hacerlo con un diseño, primero hacen el diseño, colocan el diseño y luego rellenan con los cristales o con la perla que vayan a utilizar. Aquí yo no voy a hacer un diseño específico, simplemente voy a ir intercalando. Como les dije, yo voy a utilizar cristales, voy a repetir los materiales nuevamente. Yo voy a utilizar cristales números 4. Aquí lo tengo, es un color beige, un color nude. Voy a utilizar también unos cristales número 6 en color naranja. Unos cristales, unas perlas número 6 también en un color nude. Y voy a utilizar mostacillas doradas. Eso es todo lo que voy a utilizar para el video. Ya que tengan todos sus materiales, pueden utilizar el color que ustedes deseen. Siempre recuerden que el fondo del cintillo o la diadema debe tener un poquito de coherencia con lo que estamos trabajando para que se vea lo mejor posible. Bien, este video es más como un video de ti para trabajar con algunos de nuestros utensilios y nuestros proyectos. Más que como un video tutorial es como para dar esas pautas que uno necesita a veces para que la elaboración de nuestro trabajo quede lo mejor posible. Entonces, lo único que yo voy a hacer diferente es que las perlas número 6 van a tener una mostacilla colocada en la parte de arriba. Después todos los demás se van a ir simplemente borrando. Entonces, yo voy a empezar con una perla número 6. La voy a colocar aquí en el centro con una mostacilla. Ya luego que yo coloque esta perla, entonces a los lados de esta perla yo le voy a estar colocando los cristales color naranja número 6. Yo voy a colocar mi perlita, voy a dejar la mostacilla por fuera y voy a introducir nuevamente la aguja por el hilo y me voy a ir a uno de los lados de mi diadema. Aquí yo voy a colocar, como les dije específicamente, voy a colocar cristales naranja, uno al lado de la perla, en cada lado. Eso es como para ir haciendo un patrón de diseño, pero realmente este no tiene patrón, no tiene un diseño determinado. Simplemente voy a ir colocando y como la vaya viendo que se vaya viviendo bonita, pues yo la voy a ir organizando. Bien, luego que yo coloque estos dos cristales a los lados, me voy a ir a los extremos del cintillo, porque le voy a hacer un pequeño diseño en los lados con cristales número 4. Le voy a hacer toda una orilla en ambos lados, dejando espacio con cristales número 4, pero como les dije, primero vamos a ir colocando perlas. No tiene que quedar una línea centrada, sino que vayan como intercalándose hacia un lado y hacia el otro, y al lado de esas perlas le vamos a ir colocando los cristales. Ahora, como les dije, me voy a ir a un extremo, y aquí voy a colocar un cristal número 4, y luego voy a poner un cristal en el centro para rellenar. Esos espacios que le queden entre perlas y cristales, lo pueden rellenar con cristales número 4, que es lo que voy a hacer aquí. Yo voy a colocar mi cristal del extremo, y voy a pasar hacia la parte del centro, y aquí voy a rellenar con un cristal. Y esto lo vamos a ir haciendo durante todo el tiempo, mientras estemos haciendo la diadema. Como les dije, esto es más dando pautas o sugerencias de cómo yo trabajo mis diademas bordadas, y cómo tal vez usted puede ser más fácil trabajarlas. Lo que sí es necesario que las combinaciones de colores, traten de hacerlas, que si van a utilizar un color muy fuerte, pongan colores más suaves, que lo acompañen para que no se vea la diadema muy desequilibrada en sus colores. Como yo estoy utilizando un color naranjita, que no es muy fuerte, aunque aquí se vea como más fuerte que los demás, porque los demás son colores muy pálidos, esos colores pálidos le dan ese toquecito para ya especificar que ese sea como el tono resaltante del trabajo. Bien, como les dije, yo estoy colocando cristales número 4 en las orillas, no uno al lado del otro, sino como dejando espacio. Ya cuando tengamos la diadema un poquito más avanzada lo van a ver. Y ya simplemente es ir intercalando colores para ver cómo se ven y cómo van quedando, y rellenando las partes o huecos que queden vacíos. Bueno, yo voy a ir haciendo esto y vamos a adelantar un poquito el trabajo con la edición, y así lo pueden ver ya casi finalizado. Bien, como les decía anteriormente, no tenemos un patrón específico, pero sí tenemos que vamos intercalando como las perlas, no en el mismo centro, sino como que vamos hacia un lado y hacia el otro, pero centralizándola. Que lo que quede a los lados sean los cristales color naranjita. Y vamos rellenando las partes vacías con cristales número 4. En las orillas yo acabo de seguir colocando al lado de las perlas lo que son los cristales naranja, y rellenando con cristales número 4 las partes que se vean vacías. Aunque yo vaya rellenando con cristales número 4, las partes que se vean vacías. Como aquí no se nota mucho, pero si se viera en vivo, porque la edición no me lo deja ver, la tela que tiene abajo no es blanca, sino que es como un tono también así que permite que se cubra un poquito más. Aquí no, porque ustedes lo están viendo muy cerca el trabajo, que yo se lo he acercado bastante a la cámara. Pero es así. Y vamos intercalando lo que son los cristales número 4 en toda la orilla. Ustedes van a ver ahora. Bien, como les dije anteriormente, ya yo acá tengo mi diadema terminada, casi terminada. Yo ya he llevado colocando los cristales y las perlas en todo el alrededor. Miren cómo se ve este trabajo. Quedan algunos huequitos. Miren la orilla que les decía. Yo les fui poniendo cristales número 4 en toda la orilla, pero no uno al lado del otro, sino como dejando espacios para que se vea como ese pequeño diseño. Como les dije anteriormente, aquí el único diseño que tiene es que las perlas van en el centro, de un lado a otro, pero centralizadas. Y los cristales número 6 en color naranjita van uno al lado del otro. Ya acá yo voy a terminar colocando unas cuantas cristales y unas cuantas perlas. Y vamos a dar el cierre. Este es un trabajo bastante fácil, muy hermoso. Tiene mucha salida. A las personas les gustan mucho las diademas bordadas. Si les gustó este video, chicas, por favor, no dejen de dar me gusta, de dejarme sus comentarios para yo saber si les gusta, si no les gusta, qué les gustaría ver en el canal. Por favor, compártanlo en los grupos que ustedes tengan de bisuterías para que otras personas lo puedan ver y así podamos seguir creciendo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos el martes con otro video. Bye. Gracias. Gracias.